Sangre. Soñar con sangre es anuncio de dolores y penas. Implica pérdida de poder en cuestiones de negocios. Puede también simbolizar la venganza o ataques no físicos de sus enemigos. Soñar con sangre de cordero o liebre es símbolo de intimidad. Soñar con la sangre de sus hermanos indica que usted se identifica espiritualmente con ellos. Ver que de una herida sale mucha sangre es advertencia de malestares físicos y preocupaciones. Presagia malos negocios ocasionados por relaciones desleales y amistades extrañas. Puede también ser presagio de muerte por accidente. Soñar que usted sangra por la nariz indica que será menospreciado y enfrentará mucha oposición. Ver que su ropa está manchada de sangre es pronóstico de amores desafortunados. Además, sus enemigos tratarán de destruir su carrera. Verse sangrando, sus deseos serán felizmente concretados. Si esa sangre cayera en abundancia, es advertencia de que le tenderán una trampa en la que usted caerá inocentemente. Ver sus manos cubiertas de sangre indica que la suerte no lo acompañará. Ver sangre en otras personas, el soñante corre peligro de sufrir desilusión y decepciones.